Hola, bienvenidos a todo el mundo. Aquí estamos. Esto es una reacciones en caliente sacadas directamente del directo que estamos haciendo todavía, reaccionando al Betis Cádiz, a la victoria del Cádiz por 0-2 en el Benito Villamarín. Me acompañan y me están acompañando en este directo don Miguel Ángel Vallecillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo van tus pulsaciones, Miguel Ángel? Estoy feliz como una lombriz ahora mismo. Ya me he quitado el pulsómetro y todo porque yo creo que lo he pasado tranquilo el partido. Aparte de, bueno, quitando algunos momentos que quizás ha podido asustar algo el Betis. Pero feliz, sobre todo feliz por la victoria, por lo que significan los tres puntos, por cómo se ha conseguido, por dónde y contra quién se ha conseguido. Y en el momento en el que se ha conseguido, que creo que es lo más importante de todo. Que ya empezamos la semana que viene con esa recta final de diez partidos. Y el Cádiz la va a comenzar en una posición que hace unos meses hubiéramos soñado. Es todo, desde luego. Y sobre todo, en buena parte, gracias al partido de hoy en el Benito Villamarín. También nos acompaña hoy don José Manuel Ramos Pichini, el talismán de este programa. Dos directos, dos victorias. Dos de dos. Esto ya, esto, ni en las mejores familias pasan estas cosas. Cuéntame, ¿qué te pasa? Que no, no, no. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú cómo te sientes? No, yo estoy, hombre, ahora mismo estoy en una nube. Como el anuncio de las comprasas, ¿a qué vuelen las nubes? Pues no sé a qué vuelo yo, porque esto es una alegría increíble, ¿no? Estos tres puntos que ha conseguido el Cádiz en una jornada. Que estábamos viendo que los resultados podían acompañar, sí, el Cádiz de verdad. Pero ya después estamos muy acostumbrados a que se den grandes jornadas y que el Cádiz pegue el batacazo grande. Con lo cual va a ser una jornada redonda para los intereses del Cádiz, para, como bien dice Valle, llegar a esos diez últimos partidos, que es donde todo el mundo coloca, donde ya se juegan los cuartos la gente, en una posición extraordinaria. Verte por arriba del Getafe, del Valladolid, del Almería, del Valencia, muchos equipos atrás. El español, grandes equipos que no están acostumbrados a vivir con emociones fuertes, ¿no? Entonces, me da mucha alegría porque me da buenas sensaciones. Es verdad que ahora viene el Madrid, ¿no? Y nos va a poner, nos va a dar un tantarantán. Pero bueno, al Madrid le puede ganar a cualquiera. Vimos que le ganó el mismo Villarreal con el entrenador de juguete este que tienen, ¿no? O sea que, haciendo un buen planteamiento, todos los equipos. El que haya demostrado en este partido, es capaz de jugarle de tú a tú, o de usted a tú, a grandes equipos como el Real Betis Balompié, ¿no? Y muy contento, muy feliz. Va a ser una semana muy tranquila para los cadistas, que además nos vamos a tomar con filosofía el partido contra el Madrid. Y si nos dan el domingo, la jornada que viene, la alegría tonta de conseguir tres puntitos o al menos uno, pues mejor que mejor. Por último, y no por ello menos importante, se estrena en este programa el ínclito, el sinvergüenza al caracismo. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido el encuentro? Muy bien. La verdad es que flipando ya no solo por el reencuentro con don Miguel Ángel, después del silenciado a estar aquí junto a él. Es que cambia la vida, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir? Es como un etarra que de repente está en el Congreso, ¿no? Es un poco eso. Exactamente. Soy el bildu de este programa, maravilloso. Pero bueno, pues nada, tío, la verdad es que muy contento porque yo creo que todo el mundo firmamos el punto, al menos contra el Betis. Y casi cruzaron los feos contra el Madrid, por si sonaba la campana. Pero al final es que llevarnos tres puntos en el estadio como el Villamarín y ponernos en la posición en la que estamos. Porque al final la jornada también nos ha acompañado mucho. Pues al final lo que es el partido del Madrid lo ves con otra cara. Lo ves con otra cara y con otra ilusión. Y ya solo destaca también a no solo a Cris Ramos y los partidos que han hecho también Teo y tal. Porque realmente me es muy complicado echar un partido malo, digamos, a algunos de los que han estado presentes. Iza ha hecho un partidazo otra vez. Que yo temía mucho por Iza por la reincorporación de nuevo. Pacha también ha estado un poco a su nivel. Han estado muy serenos los centrales. En fin, yo creo que ha sido un partidazo por parte de todos. Todos han sabido jugar sus cartas. Y al final, pues, tres puntitos para casa. Y bueno, a ver si tenemos la misma suerte con el Madrid. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es mandarle desde aquí un saludo a mi vecino. Como dije en la previa, que me lo ha recordado dos veces Fran Benítez. ¿Te acuerdas, Vallecillo, que me cogió por la calle y me dijo ¿Le vamos a ganar, Betis? Y en nota tenías razón. Entonces, desde aquí, un saludo a mi vecino. Ojalá me lo encuentre estos días por la calle y le doy un abrazo. Lo segundo, Cris Ramos titular. Cris Ramos titular. Ya hay mucha competencia en la delantera. Esto, probablemente en noviembre, no hubiera pensado yo que lo iba a decir. Pero hay mucha competencia en la delantera. Pero el partido que se ha marcado, Cris Ramos, es que es mayúsculo. Porque no es solamente lo que ha aportado en ataque, que ha tenido las ocasiones, yo creo, más claras, el que más ganas le ha puesto arriba. Sino que es que encima ha ayudado muchísimo en defensa. En el balón parado en defensa ha sido vital. De ahí nace precisamente la contra del segundo gol. Un despeje suyo. Entonces, me parece un futbolista que... Que si a eso le sumamos, a lo que ha hecho en el campo, a la imagen de la celebración del gol, que ha sido una imagen, yo creo, bellísima. Entonces, bueno, yo necesito a ese tío titular ya todos los encuentros. Lo siento. Es que, fíjate, precisamente hablábamos tú y yo en la previa de este partido, que bueno, que el papel de Cris Ramos todavía no estaba muy claro. Gente, se acabó que está Sergio. Claro, entonces decíamos eso, que el papel no era claro. Escuchamos a Sergio y ahora seguimos, ¿no? Sí, ahora seguimos. Un momento. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Pasada ya la rueda de prensa de Sergio para seguir comentando. Vamos a empezar precisamente por esa rueda de prensa que acaba de dar el entrenador del Cádiz y ya seguimos con nuestras impresiones del encuentro. Miguel Ángel. Vale. Yo tenía apuntado aquí dos o tres cositas y las comento rápido. Primero, yo creo que completamente de acuerdo con la gestión que ha hecho el equipo de la expulsión, de las expulsiones, porque no es fácil, evidentemente, como él ha explicado ante un rival como el Betis, que en cualquier uno contra uno te la lía, como la ha podido liar en la jugada de Iza, en la cual, jugada en la cual voy a exculpar un poco a Meret, porque es cierto que ha sido fallo suyo, pero es que Meret ha entrado sin calentar. O sea, es que Meret ha entrado por la lesión de Falli y se ha quitado el chándal y ha empezado a... ya ha tenido que salir. No era fácil tampoco. Sobre todo eso, esa gestión de la superioridad numérica. Y por último, me ha hecho gracia que salga en la rueda de prensa de un Betis Cádiz las palabras de Rubí, entrenador de la Almería, que ha dicho que hay muchos equipos... Sí, es cierto, lo ha dicho, que hay muchos equipos que lloriquean con los árbitros. El señor Rubí, que cuando estaba precisamente en el Betis, se quejaba amargamente de los penaltis que le pitaban y protestaba contra los árbitros. Y lo he puesto hoy en Twitter. El señor Rubí, que se vaya a tomar viento fresco, que es un artista de los buenos y que nos venga... que bueno, que lo suyo podrá convencerlo y a los que tienen pocas neuronas, pero a los que leemos prensa deportiva y tenemos un poquito de memoria, que nos vengan a decir y que le hagan esa pregunta a Sergio en un Betis Cádiz. ¿A buscar a Greca? Pues eso es lo que quería comentar. Don Alcalacimo, ¿usted qué opina? Yo es que de todas maneras el audio no lo he podido terminar de escuchar bien, pero al final me quedo un poco también con lo que ha dicho Miguel Ángel, que al final el Betis es un equipo que te puede hacer daño fácil y bueno, hemos sabido al menos tratar de jugar con nuestras propias armas para puntuar detrás, la verdad. Y ojo que el Cádiz no ganaba fuera de casa desde el partido contra el Valencia, ¿eh? Desde el 6 de enero no ganaba el Cádiz fuera de casa, ¿eh? Qué victoria tan importante, ¿eh? Hemos hecho, ¿cuántas? Esta es la tercera fuera de casa, ¿no? Valladolid. Valladolid-Valencia-Betis y no sé si ha habido alguna más. No, no, creo que no. Creo que no, ¿eh? Creo que no había ninguna más. A mí me da que no. Y Pichile ha estado en dos, ¿no? Sí, sí. Yo dos de dos. Dos de dos. Eso es así. Y yo, la gente de Mallorca no tiene nada que hacer que decirme para peinar en el tuite, cojones. Está aburrida, ¿no? De Mallorca. Ni les contesto con tonterías. Eso es un habitual. Nosotros es que ya no estamos... Llevamos demasiado tiempo en Twitter, Pichile. Ya no entramos en esas cosas. Mallorca, ¿dónde es, Killo? Que no caigo ahora mismo. Mallorca, yo creo que no tributan ni igual. Tributan, ¿no? Ah, no, las Baleares no. Las Baleares sí tributan igual, coño. Y, por cierto, sobre el tema que estábamos hablando antes de Chris Ramos, que me gustaría puntualizar, que precisamente tú y yo en la previa, Alberto, hablábamos del papel, que había cierta duda, ¿no? Sobre el papel de Chris Ramos en el equipo, que incluso sería importante preguntarle a Sergio sobre el jugador. Yo creo que hoy ha despejado a Sergio cualquier duda, porque darle la titularidad en un Benito que llamaría ante el Betis, yo creo que la confianza es total. Quizá a lo mejor no encontraba el momento idóneo para meterlo en el partido que él cree que por sus características le puede venir mejor, pero yo creo que ahora mismo ha despejado cualquier duda sobre la confianza que tiene en el propio Chris Ramos. Para mí ha pegado un golpe encima de la mesa a Chris Ramos hoy. Es que ha hecho un partido muy completo, lo que pasa es que yo lo he visto fallón con la cabeza y con el cuerpo. Paso que tiene en nota, yo creo que le puede la presión a este chaval, porque después es un tío que ha cumplido perfectamente y que ha estado muy incisivo, tanto por las bandas, a él lo tenemos por las bandas, y luego la contra que hace es de manual, o sea que para mí ha hecho el chiquillo un partidazo perfecto. Tiene que quitarse ese peso grande que tiene de sentimiento que ha dicho y jugar con más posibilidad. Yo creo que sí, y que demostra que es un buen futbolista y que tiene un futuro envidiable, vamos, a ver si cuaja y se quita ese peso encima. Yo lo decía también antes en el partido que a Roger al menos, por fortuna también para nosotros, y por desfortuna para él, entre comillas, le queda trabajar, no por el propio Roger, sino porque es verdad que Chris ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha dicho aquí estoy yo. Y pues puedo hacer también una labor muy parecida a la que estaba haciendo Roger, así que por suerte nos toca ver quién está en el momento. ¿Sabes qué pasa? Que es que es muy completo. Es muy fácil ahora también analizar todas las virtudes después del partido que ha hecho, ¿no? Pero es muy completo. Es que el tío sabe moverse bien a los espacios, sabe subir la pelota en una contra, cuando está luchando le han enviado un balón en largo, sabe aguantarla, juega bien de espalda, ve bien por arriba, trabaja mucho. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con Pichilic, si da ese pasito al frente, si se saca a lo mejor esa propia presión, que esto es una opinión nuestra, pero si eso es así y tiene a lo mejor, y yo creo que en la celebración es fácil llegar a esa conclusión, porque con la celebración que ha hecho el tío estaba deseoso de meter un gol en el Cade, pues si sabe tener la cabeza bien centrada, yo creo que ahí hay delantero para el rato, ojalá que sí. Sí, y además hemos destacado también muchísimas veces, ¿no?, el papel de Rubén Sobrino por esa faceta, ¿no?, de jugador que se puede adaptar a varios… Espectacular. Es que es espectacular, o sea, y aquí tenéis a un tío, que soy yo, que he criticado muchísimo en la época de Cervera, que le daba partido y partido, cuando no le salía absolutamente nada, y lo hice, y cuando lo está haciendo bien hay que decirlo también, y ahora mismo es un lujo tener a un jugador como Sobrino, que puede pasar un partido sin que desistir destaque especialmente, pero es importantísimo todo lo que hace para que destaquen otros compañeros suyos. Fulguita de 7, siempre un futbolista de 7. Nunca es un 10, pero siempre un 7. Uy, que te vas a las estadísticas de los encuentros y siempre es muy destacado en ese aspecto. Yo creo que es uno de esos jugadores que le vino muy bien el cambio de entrenador. Claro, porque es que él vino como figura, como delantero goleador, y yo creo que Rubén Sobrino ha marcado los mismos goles que yo desde aquí desde mi casa. Quiero decir que es una criatura que briega, que lucha, que se sabe colocar perfectamente, que lee los partidos de categoría, porque yo desde los futbolistas del Cádiz que mejor lee los partidos desde el minuto uno, que está siempre concentrado, animando a los compañeros en apoyo. Es verdad que con Ergo no es lo suyo, o bueno, o por lo menos no ha destacado en el Cádiz en esa faceta coladora. Pero también futbolistas de primera división, Ale Fernández, Rubén Sobrino, los que han llegado ahora en los fichajes del minuto, entonces son futbolistas de primera división de gran categoría. En defensa yo destacaría el partido del Pacha, pero hay un hombre que todavía no lo hemos nombrado y hay que nombrar, que ha sido Bongonda, ¿eh? Ha hecho un partido. Y Zacarcerén, que hace la salvada de los tres puntos. Lleva razón, lleva razón. Porque es cuando estaba el Beti más metido en el Cádiz buscando el gol y la jugada que hace, o sea, la salvada que hace Zacarcerén de gran categoría. Lleva razón, lleva razón. Iza por delante del Pacha, sí. Lleva toda la razón. Pero lo que estaba comentando de Teo es porque es que ha estado en todas partes. Cada vez que el Cádiz tenía que organizar una jugada en ataque, el balón pasaba por él. Entonces un futbolista que estábamos comentándolo durante el encuentro, que tiene que a lo mejor tener más el balón ahora, ¿no? Porque es un futbolista que necesita contacto con el balón, que cuando mejor rinde es precisamente eso, cuando el balón pasa por él. Y yo creo que está dando un pasito adelante al calacismo. Sí, sí, yo pienso igual. Pero de hecho, volviendo al tema de Iza, estaba un poco temeroso porque decía, creo que eran dos partidos ya sin jugar, ¿no? Sí. Almería y Sevilla. Exacto. Lleva dos partidos sin jugar, que era que no, es una dinámica del once, una dinámica de entrenos y tal. Y yo estaba un poco temeroso porque decía, a ver si no va a llegar el Iza que estábamos viendo. Y es que no he notado esa falta de partido. La verdad, yo he visto a Iza que estábamos viendo en partidos anteriores. Un tío comprometido, un tío que corre hasta que no puede más. Y teo lo que estaba comentando también Pichillo en este caso. O sea, lo de Iza ha sido espectacular el partido que ha hecho, pero más espectacular todavía cómo ha celebrado el gol salvado. O sea, la ha celebrado como si fuera un gol propio. O sea, un gol que había metido. Sí. Que tenía el valor ese. Tenía prácticamente el valor de un gol que había metido el Cádiz. Y la verdad que espectacular. Como dice el calacismo, daba la sensación de que había estado jugando la semana pasada. El parón no lo ha notado. Quizá incluso le haya podido venir bien porque era uno de los futbolistas que más carga de minutos llevaba. Porque ahora mismo prácticamente le estaba llevando todo el peso del lateral derecho. Además, con una función de muchísimo esfuerzo físico, de subida, bajada constante. Incluso puede que le haya venido bien ese parón para poder refrescar pierna de aquí a lo que queda. Y bueno, en principio se va a perder el partido contra el Madrid. Ahí estará de nuevo la oportunidad de Parra contra los merengues. Y bueno, yo creo que hoy en el Cádiz casi todo ha sido positivo. Yo creo que todo, David Gil, los centrales, Luis Hernández, no había fallos groseros. El equipo ha estado muy metido, muy equilibrado dentro del partido. Ha atacado, ha defendido, ha tenido ocasiones de gol, ha marcado. O sea, yo creo que para estar contentísimo. Yo creo que en el mejor sueño podríamos imaginar un partido del Cádiz hoy así. Los cambios ha aportado también, que Alex le ha dado mucha tranquilidad, mucho toque con el 0-2. Ha estado muy bien. Todo, todo. Es difícil destacar a ningún futbolista del Cádiz porque todos han estado, francamente, bien. Vamos a terminar, si os parece, leyendo qué dice la gente del chat. Que nos decía Ozon. Yo creo que se dice Ozon. Es que el nombre es Ozon. Tu nombre de YouTube, no sé cómo decirlo. Ozon Von Salza dice, qué alegría, carajo, de firmar el empate a un épico 0-2. Vamos, la lucha no se negocia. Lolo Puntal destacaba a Bongonda, Iza, El Pacha Espino, Chris Ramos y Gil para este encuentro. Teníamos también por aquí los comentarios de Eduardo Cadena, que decía ese Cádiz bueno. Vamos, Bongonda crack. También Daniel Pascual, que nos decía que bien nos viene esta victoria. Un gran paso para la salvación. Otra semana más fuera de descenso. DJ Jesus, que nos ha hablado directamente desde Girona, porque es un aficionado de Girona. Dice, enhorabuena Cadista, ojalá nos veamos los dos en primera en la temporada 2023-2024. Migue nos preguntaba qué preferíamos, si que gane el Almería o el Valencia. Y es solo uno, si me permitís, a lo que comentaba el amigo Nandirunio, que lo tengo por aquí. Dice, ahora conviene que gane el Almería para meterle más presión al Valencia, que no está acostumbrado a estar en la zona baja. ¿Ustedes qué opináis? A ver, ¿qué creéis? ¿Qué creéis ahora? Bueno, matemáticamente, el empate es lo que mejor nos viene. Sacarle dos puntos a los dos en el día de hoy. Y no sé, no sé ahora mismo qué puede ser mejor, dependiendo de lo que le queda, porque la mejor Valencia puede tener un calendario más fácil en teoría, pero la situación para un Valencia es más complicada que la del Almería, que la mejor puede tener un calendario más difícil, pero es un equipo que puede estar más acostumbrado a luchar por la parte baja. No sé, no sé. Matemáticamente me voy a quedar con el empate. Si empatan, será bueno, seguro. Hombre, yo al Almería, como votaron que no al 151, pues le tengo coraje, la verdad. Pero no sé si le tengo más coraje a Valencia, con toda la polémica que hubo de... De Cabiz, ¿no? De Cabiz. Ahí está. Entonces, porque empaten los dos, que tampoco nos viene ningún... Como bien dice Vallecillo, que empaten. Y así le hemos cogido dos puntitos cada uno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el empate y puestos a poner... Al final yo creo que siendo realista, el Almería es un equipo que sí o sí va hasta abajo. Y yo creo que al Valencia le pasa un poco como al Sevilla, ¿no? Que en talla está ahora abajo, te lo está pasando mal. Ahora mismo todo te viene del revés, pero yo creo que lo natural es que en algún momento acabe sacando un poco la cabeza. Entonces, puestos a poner, si no es el empate, que pierda el Almería. Vamos a terminar con los comentarios de Dejan Lequichi, que dice, creo que el Cádiz ahora mismo es uno de los equipos más maduros para estar peleando ahí abajo y eso puede ayudar mucho en lo que queda. Y lleva muchísima razón, porque el partido que ha hecho hoy y el partido en línea general que hizo contra el Almería, que era un partido también complicado, a mí me parece de equipo serio. Por último también Guaillo dice, no estoy de acuerdo, lo de Izan no es como un gol. Es más, no es lo mismo pasar de 0-2 a 0-3 que de 1-2 a 0-2. Es que estoy viendo, tengo la sonrisa en la boca, porque estoy viendo que el Cádiz ha tuiteado en el vídeo de la salvada de Iza y estoy flipando cada vez que veo cómo reacciona. Te excita un poco, ¿verdad? Mirando para el fondo, apretando los puños. Baf, chaval, madre mía. Te pone un poquito violento, ¿verdad? Te carga un poquito de violencia Iza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que son las dos imanes del partido, la celebración de Kili Ramos, de su gol y de este gol de Iza, porque el gol salvado... Ambos con gran sentimiento que ha dicho, a los dos, tanto Iza Carcelén como Chris Ramos. Y además es un tío que yo le tengo especial aprecio porque el día que contó que mentalmente lo había pasado mal la temporada pasada con las lesiones que tuvo, que cuando se recuperó de una le llegó otra y es un futbolista que no lo ha pasado bien y a mí esa gente, todo lo bonito que le pasa es que me ha llegado muchísimo porque tiene el valor doble lo que le ocurre. Y también cuando contó por qué se llama Iza o por qué lleva Iza en la camiseta, que no sé si vosotros lo sabéis, ¿no? Que es porque un entrenador suyo que le tiene mucho aprecio, le decía Iza, 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 Iza y ya se le quedó el Iza. Me gusta muchísimo, la verdad. Me parecen cosas preciosas que tiene el fútbol. Pues sí. Bueno, pues con esto vamos a terminar estas reacciones en caliente, pero antes de terminar, Miguel Álvarez, Alcalacismo, ¿cómo os habéis encontrado el uno con el otro? Bien, a ver, yo quiero reconocerlo. Yo Alcalacismo lo aguanto en Twitter, lo aguanto. El problema es suyo, el problema es suyo, que no se aporta que yo haga memes mejor que él. Y yo... Claro, entre la tranquilidad que a mí ya me andan los años. Ataque gratuito, Vallecillo. Y además íbamos empate ya, o sea, ya no tenía yo carga que darte. Ya habíamos llegado a un punto de empate. Ya me obligas a sacar otra partillería, Miguel Álvarez. Claro, claro, pero bueno. Dale fuerte, Alcalacismo. Yo estoy contigo yo en esta lucha, estoy contigo siempre, Alcalacismo. La lucha no se negocia. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Y a ver si algún día vos animáis y da la carita y eso. Claro, y se viene a la convocatoria. La de la carita, ¿verdad? Ya, Alberto, me conoce en persona, ya es cuestión de que haya cerveza de por medio. Yo sé hasta dónde trabaja, o sea, lo podemos ir a buscar hasta el trabajo. Eso no hay problema, eso no hay problema entonces. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Gente, si estás llegado aquí de rebote y todavía no estás suscrito, suscríbete. Dale a like, por supuesto. Y deja abajo tu comentario con las opiniones más calentitas que tengas de la victoria impresionante del KDNB y Tommy Yaganin. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, señores. Nos vemos ya el lunes probablemente con el pospartido. Un momento. Un momento. Los guantes de Fairey de David Hill nos muestran el camino. Vámonos, ahí lo dejo. Vámonos, ahí lo dejo.